Bueno, primero que nada agradecer tanto a la Intendencia como la unión que se da entre los dos clubes que es algo fundamental para poder lograr eventos tan masivos que sin duda que si todo recae sobre uno es imposible y la unión de tantos esfuerzos es lo que lo logra llevar adelante. El torneo es 9, 10 y 11 de septiembre acá en Minas. Se va a jugar en 3 canchas en simultáneo, acá en el Democrático, en el Club Minas y en el Liceo Fabini. Jugamos en 3 categorías, sub-13, sub-15 y sub-18. Vienen equipos de Argentina, vienen equipos de Brasil y muchos equipos de acá de Uruguay. Son más de cerca de 35 equipos que van a venir a nuestra ciudad. Como decía Nery, casi 400 chiquilinas. Van a estar jugando esos 3 días y bueno, la idea es ese intercambio que es sumamente rico. Nosotros como entrenadores valoramos un montón todas estas instancias de competencia que es donde el atleta verdaderamente puede despegarse y crecer. Así que agradecer tanto a las empresas que nos ayudan a que el evento salga adelante, a los padres que son también el motor constante de que el niño acceda a todos estos eventos. Agradecer y bueno, invitarlos a todos a estos 3 días, a cualquiera de las canchas que va a estar rodando la pelota y esperándolos. Nosotros junto a Guillermo y Lorena estamos en representación de la directiva del Club Minas y Club Minas Institución. Como todos saben, el voleibol es la principal actividad del Club Minas y hoy celebramos esta instancia, ¿verdad? Este campeonato que se da en nuestro departamento, la Ruta del Vole, un evento muy importante que no solamente promueve el deporte, sino promueve también el turismo, de que mucha gente se acerque a nuestro departamento y poder promover eso. Por otro lado, estamos muy contentos del trabajo que se viene realizando entre ambos clubes, dejar de lado la rivalidad, yo creo que no la hay, sino que todos han sumado su granito de arena para que el evento salga de la mejor manera posible, tanto Nery como Sofía, la gente del Democrático, la gente del Club Minas, la Intendencia Departamental. Y bueno, estos deportes, el voleibol que tenemos muy buenos jugadores y jugadoras en nuestro departamento, que sea una jornada de aprendizaje también, una jornada de intercambio, una jornada de diversión, que lo disfruten. Y bueno, agradecer todo ese trabajo encomunado entre las instituciones, entre los clubes, entre el Liceo Fabini también. Y bueno, invitarlos a todos, como dice Sofía, que el Club Minas siempre va a estar de puertas abiertas para este tipo de eventos. Y bueno, que salga de la mejor manera posible y que la Valleja se vista de fiesta a través del deporte.